El show de Mr. You Got El show donde nacen las estrellas Con lo mejor de tu música favorita El show de Johnny Canales Amigos bienvenidos a todos los programas Con su amigo Johnny Canales Ando poco enfermo pero eso no me quita De este programa porque es algo muy especial Para todos ustedes Especialmente para todas las Madrecitas Que este programa es dedicado para todas esas mujeres hermosas Que de veras merecen todo el honor Todos los aplausos, todo el cariño Porque realmente sin mi madre Y si yo ser madre de mis hijas Pues el mundo se hubiera perdido Yo creo que honor a quien honor merece Porque somos las mujeres que trabajamos mucho más Somos las que llevamos como quien dice La familia en un orden muy bonito Diosito nos ha bendecido muy bonito a través de ellas Así es que Para todas mis madrecitas, a todas las madres adoradas A todas las que nos están viendo Este programa es para ustedes Y todas las canciones son dedicadas para todas ustedes Y también para las que se nos han adelantado Así es que para todas las madrecitas Este programa del show de Johnny y Nora Canales Es dedicado al 100% para todos ustedes Tenemos música de toda clase Tenemos música de trío, norteño Está Roberto Pulido aquí El Flaco Pulido y muchos más El compadre de Carlos, de Carlos y José Está aquí con nosotros también Pero antes de ir con el trío Palenque, en Leonardo Los muchachos ya están listos Nora, yo para comenzar este show Tú me has dado 18 años de casamiento a mí Así es Y naturalmente eres la madre de mis dos hijas Celeste y Miroslava Y yo te quiero felicitar a ti Por aguantarme tanto a mí, a Johnny Canales Y hoy día de las madres Yo quisiera regalarte Hacer un regalo aquí delante De todos los miles y miles de personas Y eso te lo traje yo personalmente Johnny Canales, tu esposo Por ser una madre tremenda Mira nomás Ahí está ¿Cómo la ves? Ay amor, gracias All right Seguro que sí, eso Que se quede infinito sin estrella O que pierda el hecho más su inmensidad El negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Ni las flores su perfume y su color No sea tan inmensa mi tristeza Como aquel de quedarme sin tu amor Me importas tú Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Y tú, y tú Y tú Me gustas tú Y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel cadena Que me llegan a desesperar Me importas tú Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Y tú, y tú Y tú Me gustas tú Y tú, y tú Y tú Y nadie más que tú Que se quede infinito sin estrella Que pierda el hecho más su inmensidad Y el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sea tan inmensa mi tristeza Como aquel de quedarme sin tu amor Me importas tú Y tú, y tú Y solamente tú Y tú, y tú Y tú Me gustas tú Y tú, y tú Y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel cadena Que me llegan a desesperarme a mí Me importas tú Ojos negros, piel cadena Solo me faltas tú Y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel cadena Todo me faltas tú Y tú, y tú Y tú, y tú Y tú Y tú Estos muchachos del trío Palenque ¿Verdad? So you got it Muchachos, bienvenidos Hoy es un día muy especial Y muy, 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 muy bien que queda el trío Yo creo que para las canciones románticas Y canciones que Se queremos llevar a nuestras madres Un trío también es algo muy bonito Pues el trío Tiene bastantes años aquí De formado Y la idea principal es de transmitir a las generaciones nuevas A los jóvenes Que sigan cantando la música Que nuestros abuelos, que nuestros padres Alguna vez cantaron Y nosotros proyectaron la juventud Muy importante tener nuestras raíces Nuestras culturas siempre bien cerquitas Este, un día muy especial para ellas ¿Qué les quieren decir ahorita en estos momentos? Que las queremos Que la madre es la persona más sublime del mundo Y las que la tenemos es todavía más Y las que todavía no están con nosotros Igual están presentes Pues me da mucho gusto Mucho gusto que estén aquí con nosotros Cantándoles a estas mujeres Que en honor, honor merecen Así que continuamos Johnny con más Con este gran trío All right Y esta se llama Tremenda selección para todos ustedes Todas las madrecitas Este es su día para todos ustedes Okay No le hace donde estén Onde miren el show de Johnny Canales Sean de México De Centroamérica De Sudamérica Todas las hispanas Because you know what? You got it And we got a good song for you Esta se llama ¿Cómo han pasado los años? Aquí está El trío Palenque You got it Take it away Eso, vámonos Eso, eso, eso ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo han cambiado las cosas? Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin aplausos Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, nos juramos un te quiero Que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, y el mundo no ha podido hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, nos juramos un te quiero Que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo Cómo han pasado los años, nunca nos va a separar Cómo han pasado los años, nunca nos ha podido hacer que pase lo nuestro Cómo han pasado los años, nunca nos va a separar Cómo han pasado los años, nunca nos va a separar especial a sus madrecitas y a sus esposas que las aman también como la de Juan Alvarado, la de Charlie, todos los muchachos, no me voy a mencionar más porque todos tienen el corazón tan grande, es que un saludo a todos ustedes y a la señora Kramerman, feliz día también, Día de las Madres y Buenas. All right, seguro que sí. Recuerden que este es el programa de ustedes, así es que consiéntanse y todas las canciones son para ustedes, que se la merecen. ¡Gracias por ver el video!